¿Nicolas Cage es un gran actor o es uno de los peores en la historia? Esta es la verdadera razón por la que ha aceptado papeles tan extraños, así como las cosas más peligrosas que ha hecho por sus películas. Además de salir en prestigiosas películas de Hollywood como Contracara o Hechizo de Luna, Nicolas Cage también ha protagonizado muchas películas que cayeron en la infamia, como The Weaker Man, o que de plano están en el olvido por ser terribles, como Deadfall o Left Behind, que tienen un 0% en Rotten Tomatoes. Fue apenas en 2022 cuando Cage al final reveló la razón por la cual salió en tantas películas que son consideradas malísimas. Cage compró muchas propiedades alrededor del mundo, y no se trató de casitas o departamentos, sino de castillos y mansiones. Incluso se compró la mansión más embrujada en Nueva Orleans, solo porque pensó que sería un lugar perfecto para escribir una novela de horror. Cabe mencionar que el actor no avanzó mucho con ese proyecto. Cuando hubo una caída estrepitosa en el mercado inmobiliario, Nicolas Cage terminó en la peor situación financiera de su vida. Imagínate, si él era dueño de 15 inmuebles. A eso también súmale que el actor es famoso por comprar los objetos más costosos y extravagantes. Su posesión más inusual fue la de un cráneo de dinosaurio. Pero tuvo que regresarlo a Mongolia porque resultó que era robado. Y bueno, basta con decirte que dentro de su colección de 22 autos, 9 de ellos eran Rolls Royce. Como podrás imaginar, con ese estilo de vida, Nicolas Cage terminó con una deuda tan grande que decidió aceptar casi todas las películas que llegaban a él. Tanto así que terminó trabajando en cuatro películas distintas al año. Y en su filmografía es muy evidente cómo a partir del 2014 la mayoría de sus películas iban directo para la televisión. Cuando Nicolas Cage anunció en 2022 que ya por fin había terminado de pagar su aterradora deuda, también mencionó que volvería a ser más selectivo con los personajes que aceptaría. Cabe mencionar que Pig, su película de 2021, es considerada como la mejor en toda su carrera, en donde su semblante tranquilo contrastó con la intensidad con la que suele actuar, o la Rage Cage, como se le conoce en inglés. Hablando de tomarse las cosas en serio, Nicolas Cage dice que se esfuerza tanto en cada uno de sus papeles que ya hasta desarrolló su propio método de actuación. Sin duda el caso más extremo fue el de la película Alas de Libertad, en donde interpretó a un joven que se enlista en el ejército para ir a Vietnam. Para entrar en personaje, Cage pasó cinco semanas con el rostro cubierto con vendas, ocasionando que su piel se llenara de un doloroso acné y de pelos encarnados. Como si eso no fuera suficiente, también pidió que le sacaran dos dientes sin anestesia, lo bueno es que su dentista de todos modos tenía que sacarle esos dientes. Nicolas Cage también ha dicho que se alejó de Hollywood y se refugió en el cine independiente de bajo presupuesto porque ahí sí le permitían experimentar con personajes y técnicas poco convencionales. Por eso hay quienes consideran que él no es un mal actor, sino alguien que solo busca hacer algo distinto a lo que todos esperan. Me había embarcado en esta casi misión para romper con la interpretación cinematográfica y lo que se consideraba una buena interpretación al ser naturalista, fotorrealista o minimalista. ¿Tú qué opinas de Nicolas Cage? ¿Piensas que es un mal actor o que solo es incomprendido? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji de la abeja para saber que lo lograste. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las notificaciones.